El IBEX 35 cierra este viernes con una caída del 0,41% que le lleva a perder la cota de los 9.900 puntos lastrado por las caídas en Wall Street. En el conjunto de la semana el selectivo español se deja el 0,1%. El resto de los principales mercados europeos han cerrado hoy con ganancias. Londres repunta al 1,5%, Frankfurt el 0,41%, París el 0,32% y Milán el 0,12%. De vuelta al mercado nacional, Solaria es el valor más penalizado de la jornada al retroceder más de 3 puntos porcentuales. En la parte alta de la tabla el valor más alcista es Fluidra que sube el 2,6%. Le siguen Acerinox y ArcelorMittal con avances por encima del 1,5%. En el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa sube hasta los 83,10 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por 1,077 dólares y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,29%.